bueno jose acá está terminado tu fox m 22 calibre 6.35 me lo trajiste para reparar así que le hicimos un service completo este ahora vamos a tirar con el tornillo al mango y con el tornillo todo desenroscado para que te quede la potencia registrada con balines de 25 grain y balines de 34 grain vamos a hacer un disparo con el tornillo al mínimo con balines de 25 grain 25 grain al mínimo 960 ahora vamos a tirar al mínimo también con 34 grain 861 ahora vamos a llevar el tornillo al mango esto para que te quede registrado y vamos a tirar con balines de 25 grain vamos a ver que se corre el carpinchito 1.140 y con 34 grain 1.037 así que bueno así te quedo terminado